Soñé contigo, al besarte sentí que pasaré En el momento me sentí feliz Y ya te extraño tanto, ya lo ves Que como un niño desperté cuando te necesité Dime que hiciste, como fue que te metiste Tan adentro de ti, eres mi primer amor Eres, mi maleta, mi equipaje Lo que me llevo en mi viaje a soñar Eres, mi primer amor, mi amor, primero Mi primer viaje de crucero Mi primera graduación Mi primer amor, mi mes de enero Na, 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 na Te extraño tanto, ya lo ves, que como un niño desperté cuando te necesité Dime que hiciste, como fue que te metiste, tan adentro de mi Eres mi primer amor, eres mi maleta, mi equipaje Lo que me llevo en mi viaje a soñar eres Mi primer amor, mi amor primero, mi primer viaje de crucero Mi primera graduación, mi primer amor, mi mes de enero El embajador, el movimiento urbano, el movimiento Eres mi primer amor, eres mi maleta, mi equipaje Lo que me llevo en mi viaje a soñar eres Mi primer amor, mi amor primero, mi primer viaje de crucero Mi primera graduación, mi primer amor, mi mes de enero Si no me llevo en mi viaje de crucero Si no me llevo en mi viaje de crucero Si no me llevo en mi viaje de crucero